En la Vía Noticias le preguntó a diferentes ciudadanos qué opinan sobre la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia y de la caucana Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia y cómo le irá al departamento del Cauca con el nuevo gobierno. Las respuestas se centraron en que es el cambio que se esperaba y que es el momento para que el Cauca salga de esos lugares de pobreza y violencia. Los ciudadanos dijeron que hay esperanza. Televidentes, hoy le preguntamos en la calle a algunos ciudadanos qué opinan de la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia y de la vicepresidenta la caucana Francia Márquez que viene para el departamento del Cauca, cuál es la perspectiva, qué puede suceder de aquí en adelante, claro, esto es una adivinanza o qué podemos esperar, pues vamos a escuchar a continuación lo que nos dijeron ciudadanos payaneses sobre lo que les hemos comentado, elección del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta la caucana de Suárez, Francia Márquez. Pienso que va a ser un cambio muy muy bueno para nuestro departamento y para todo el territorio nacional, vienen cosas buenas, es una persona muy coherente en sus discursos y pues con su vicepresidenta, con nuestra vicepresidenta Francia Márquez va a ser algo muy valioso para nuestro Colombia y nuestro departamento en especial. Pues a mí creo que es un buen cambio que hicimos porque estábamos de veramente muy mal y con Francia y con Petro vamos a ver si va a haber un buen cambio pues porque si lo necesitamos urgente porque es que todo está absolutamente caro y con él de pronto las cosas vuelvan a la normalidad. Pues hay mucha expectativa por la elección del nuevo presidente ya que las comunidades olvidadas se estaban esperando un cambio ya que no había representación de lo que llamamos la Colombia profunda de un presidente que se preocupara por las comunidades menos favorecidas, siempre hemos tenido, la mayoría de los presidentes se han preocupado por los industriales, por los gremios, no se han acordado de los pueblos que están abandonados, si podemos ver el índice de pobreza aumentó y la gente se está muriendo, se está muriendo por el descuido del gobierno. Considero que es muy bueno puesto que ella es muchas veces reconocida porque protege como lo que es el medio ambiente y prácticamente eso es algo que en nuestro territorio no podemos dejar morir, no podemos dejar la vegetación o la naturaleza acabarse y yo creo que el que ya se sume a la campaña de Petro es un muy buen camino que podemos tomar los colombianos. Pues es muy difícil como acertar en algo así porque es bastante relativo como los temas de política y demás, pero considero que es una buena fórmula presidencial, la compañía de Francia y el hecho de que sea caucana ayuda mucho no solo al Cauca sino al país en general, Petro me parece más que, no soy petrista pero comparto muchos ideales que él posee, siento que es un cambio para el país que necesitaba, me parece muy buen, o sea persona en todos sus aspectos es buen presidente, o sea las propuestas que tiene son muy sustentables y pues me parece bien, hay esperanza de que esto quizás cambie, obviamente es muy difícil porque él no está solo y está rodeado de mucha gente que quizás no quiere que esto pues cambie, pero creo que el tenerlo en el poder puede ayudar a mejorar el país. La verdad el Cauca es el que ha ganado en este momento, hay grandes expectativas no solamente con la vicepresidenta que bien ha hecho el papel y gracias al empujo que ella le dio a nivel de las mismas etnias que lógicamente se pudo mirar como pusieron la diferencia y todo mundo salió a votar para poder respaldar esta fórmula y esperamos de Petro lógicamente que nos corresponde al departamento del Cauca y no solamente a nivel burocrático sino también a nivel de proyectos y grandes inversiones para el departamento.